Evangelio de hoy, lunes, 8 de abril de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31. En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta, diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste, por boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para realizar cuánto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran. Contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas. Sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey. En Sion, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones. En posesión, los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás con jarro de losa. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para Dios nada hay imposible. Entre aquello a lo que somos llamados y el conocimiento de nuestras fuerzas hay una separación que nos estremece, una distancia que nos hace enmudecer, casi una incapacidad para responder. ¿Cómo puede suceder esto? La pregunta no sobrepasa. La respuesta no puede ser más que esta. El Espíritu Santo se posará sobre ti. Vale la pena detenerse a contemplar este momento sobrecogedor, imprevisible. Ese instante sagrado en que el ángel le propone a María que se sume a la profesión de una fe peculiar. Para Dios nada es imposible comienza así una nueva creación. Como María, cada uno está llamado a engendrar a Dios para el mundo. Ella nos enseña que la confianza es siempre dar un salto. Ella confía y pronuncia su sí. Qué importante son los hágase tu voluntad en nuestra vida para que llegue la novedad de Dios. En este momento de reflexión y comunión con la palabra de Dios, queremos agradecerte por unirte a nosotros. Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te animamos a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso si pudieras darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a cuantos más hogares sea posible, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Apreciamos tu compañía en este camino espiritual y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada de fe. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.